Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal oficial del blog de superhéroes cuarto episodio de WandaVision, Bruja Escarlata y Visión y un nuevo capitulazo como siempre, un viernes más, toca videoopinión de esta nueva entrega de la serie de Marvel Studios en Disney Plus, Disney Plus, como lo queráis llamar, me da igual esta serie es una pedazo de serie y que no os podéis perder, vamos a entrar de lleno spoilers, aviso, spoilers, sí con E, spoilers no veáis este vídeo si todavía no os he visto el capítulo comenzamos dentro de intro Acabo de ver el episodio prácticamente hace minutos ya estoy grabando esto, tengo todavía la cabeza un poco alborotada todavía me queda ver el episodio otra vez y sabéis que lo trataremos con más detalle mañana, aquí también en Youtube, mañana sábado con el debate de todo el equipo del Team BDS analizando con mucho más detalle todas nuestras teorías y las lecturas que hacemos de este episodio cuarto que es bastante, bastante revelador tal y como ya os he oído manifestando en esos directitos que estoy haciendo en Twitch si todavía no me sigues en Twitch no sé qué estás esperando aquí tienes el enlace y también lo tienes en la descripción del vídeo sígueme que hago directo prácticamente todos los días bueno sí, de lunes a viernes me tenéis en Twitch comentando con vosotros las noticias pues prácticamente este episodio ha sido un vistazo fuera del domo, la cúpula, la brújara, como lo queráis llamar de Westview de Wanda dejamos al margen todo el tema de sitcom y nos vamos de lleno a lo que viene siendo el UCM como buenamente lo hemos visto durante todos estos años al fin conecta mucho más para digamos el público generalista que está acostumbrado a un producto UCM y hasta ahora tenemos una serie que no sabíamos muy bien dónde encajarla un capítulo muy revelador y que yo creo que confirma muchas de las teorías que tenemos algunos me gusta mucho el arranque del episodio todo ese enlace, esa referencia con el blip, el parpadeo creo que se llamaba aquí en España de Dengain y Spiderman lejos de casa cómo conecta todo y sobre todo ese pasado de Mónica Rambó con la referencia también a María Rambó y la presentación de SWORD como agencia de defensa que está clarísimo que va a ocupar el lugar de SHIELD han presentado SWORD como una agencia que lleva mucho tiempo ya operando le han dado su lugar a María Rambó con el guiño que supongo que habréis visto a fotón en la plaquita y me gusta, me gusta este SWORD cómo va apuntando no es la misma que tenemos en los cómics pero sí creo que va a ocupar un lugar muy importante y va a ser muy destacada la función que va a tener pensaba que iban a incluir la referencia con Spiderman lejos de casa esa escena post-crédito de Nick Fury en el espacio pero no sabemos esto cómo va a encajar a lo mejor eso lo hace más a futuro a lo mejor eso es otra cosa completamente diferente pero me gusta cómo va tomando forma este SWORD y los pocos que han ido avanzando la presencia también de Monica Rambó como mayor protagonismo me ha gustado muchísimo tiene buena pinta este personaje todavía tiene que brillar pero me está gustando cómo se va sentando el personaje dentro del UCM es un episodio que va aclarando cuestiones y confirma la teoría de que todo esto es una realidad creada por Wanda lo que pasa es que dejaría en principio fuera a alguna segunda presencia tipo Mephisto tipo Pesadilla alguien así que teóricamente estuviese manipulando a Wanda eso parece que se queda fuera de las teorías no sabemos si pueden sorprendernos en un futuro pero ahora mismo con la información que sabemos queda descartado está clarísimo que Wanda no le gusta la realidad del UCM como tal y la ha cambiado el motivo no lo sabemos porque mucha gente se estaba agarrando a la frase que le dice Jimmy Wo de quien te está haciendo esto Wanda pero es cierto que es una frase que dice Jimmy por desconocimiento total no saben lo que está pasando y piensan que Wanda es una vengadora es una buena por lo tanto si está haciendo esto está haciendo que la gente vamos a decir desaparezca porque ellos tampoco lo saben lo que está pasando asumen que alguien está manipulando a Wanda pero es que tampoco son conscientes de la realidad no saben lo que pasa entonces ahora mismo la teoría más fuerte parece ser que es que Wanda está traumatizada por los acontecimientos y por tanto se ha creado esta realidad alternativa como digo un episodio muy esclarecedor que resuelve muchas de las cosas que estábamos viendo como iba diciendo antes en los directos de Twitch en este capítulo pues han hecho un vistazo hacia atrás poniéndonos en situación hasta la realidad de lo que viene siendo la sitcom hasta el momento en el que dejamos la serie sitcom para retomarlo a partir de ahí en el siguiente capítulo y supongo que ya ir contando la historia paralelamente entre lo que viene siendo la realidad del UCM y la realidad de Wanda creo que a partir de ahora los episodios van a ser mucho más dinámicos jugando con esa doble vertiente en esa doble línea de contar sucesos claro que no sé si esto va a afectar de alguna forma a la sitcom en el sentido de que va a tener mucha menos presencia no lo sé no sé cómo se va a orquestar pero creo que van a ser capítulos muchos más dinámicos y con muchísimo más en ritmo lo cual pues también agradezco porque ya sabéis que a mí la sitcom me gusta pero que también me cansaba un poco así que me ha alegrado mucho este cambio que hemos tenido aquí de Giro porque ya dije en mi opinión del episodio 3 que aunque me gustó por ejemplo los momentos de humor me resultaban menos innovadores no me hizo tanta gracia y lo disfruté un poco menos dentro de que lo seguí disfrutando muchísimo cada nuevo episodio de la serie la verdad es que me va encantando y este aún más quizás una de las pegas que les podría poner este episodio es el tema de la dinámica entre Jimmy Woo y Darcy Darcy no es un personaje que me terminase de gustar mucho siempre el recurso cómico dentro de las películas de Thor y aquí en cierta forma lo sigue decidiendo y además con Jimmy que hasta incluso en uno de sus primeros momentos del capítulo hace ese gesto ahí de magia ese truquito de magia para sacar su tarjeta de identificación recordándonos a lo que vimos en la película de Atman y la avispa bueno está bien es el recurso cómico no me resulta excesivo queda natural no queda cargante así que de momento lo acepto no a ver tampoco es que ni me disgusta demasiado pero es que tampoco es que me encante pero dentro de esa pues ese estilo que han creado de misterio y de intriga en el capítulo esos momentos para romper el ritmo con humor pues también se agradecen claro que a mí me hubiese gustado más que se mantuviese esa atmósfera ese ambiente de misterio para mantener toda la intriga durante el capítulo pero bueno no pasa nada se lo perdono comentando las primeras opiniones por twitter con vosotros alguno ha dicho que pues el episodio era demasiado revelador que tenía que haber seguido con la temática sitcom bueno yo no lo veo un episodio del todo malo a mí me gusta y veo normal que hayan hecho este giro es cierto que es un capítulo que si hemos estado teorizando hemos puesto a analizarnos al detalle los spots más o menos confirma lo que ya sabíamos es decir a nivel general muchos nos habían montado ya esa paranoia en la cabeza creíamos y sabíamos que iban por ahí los tiros algunas cositas pues no las han cambiado todavía quedan misterios por resolver pero en líneas generales eran lo que los fans que hemos ido siguiendo la serie al detalle pues nos imaginamos pero para el público generalista vamos a ponernos en la piel de alguien que no ha ido siguiendo las promos que está viendo únicamente por los episodios uno tras otro estaba completamente perdidísimo conozco a mucha gente que estaba en plan así estoy viendo la serie pero es que no sé por dónde van los tiros entonces entiendo que en este cuarto episodio se haya decidido ya esclarecer todo un poco más y ofrecer algo de luz a lo que está a lo que está ocurriendo lo veo verdaderamente natural porque es que si no la gente el público generalista se hubiese sentido completamente perdido le das aquí un toque una conexión con el mundo real y a partir de aquí has hecho una pausa y puedes seguir con el rollo sitcom durante un par de episodios más y así pues sirve para para que la gente conecte es que esa es la gracia que el público generalista no se sienta perdido completamente con el tema sitcom y no tener las respuestas hasta el episodio 7 a los fans nos hubiese gustado a lo mejor mantener el misterio hasta el episodio 7 pero defiendo y entiendo por qué Marvel Disney han decidido colocar este episodio 4 tan esclarecedor no como decía anteriormente además quedan todavía muchas dudas pendientes porque es que no nos han resuelto todos los asuntos por ejemplo ¿qué han pasado con todos esos drones que han ido colocando dentro de la bruja? ¿dónde han ido a parar? ¿son quizás cada uno de ellos uno de los golpes que escuchamos en aquel episodio donde íbamos escuchando diferentes estruendos? puede ser que cada vez que un helicóptero ha pasado a la burbuja Wanda escucha un sonido podría ser de alguna forma u otra esos han tenido que caer en diferentes partes del pueblo porque ella misma ve ese helicóptero de SWORD igualmente ¿qué ha pasado con el apicultor que ha traspasado la barrera? ¿qué ocurre cuando ella directamente dice no, ahí se corta el plano no sabemos qué ha pasado con esa gente forma parte ya de la realidad de Wanda pero quizás más interesante es ese plano que tenemos cuando están identificando a todo el mundo están diciendo quién es quién pero con Agnes no saben todavía su identidad esto nos hace pensar que Agnes puede ser o un producto de la imaginación de Wanda o que quizás es alguien que esté manipulando a Wanda no es un elemento de Westview por lo que parece es alguien nuevo que se ha incorporado ahí y además lo interesante es que Wanda todavía no lo ha conseguido detectar mientras que a Mónica si al final acaba viendo que no forma parte de su realidad es una intrusa y por tanto la hecha con Agnes todavía no ha ocurrido y además Agnes tiene cierta complicidad con algunos de los del pueblo por ejemplo la escena que vimos en el episodio anterior con Er que directamente habla con él y le está contando algo y hasta casi parecería que también le manipula a él no sabemos lo que va a pasar ahí igualmente señalar la ausencia de Doty en esa pizarra no figura en ningún momento y aparece en el episodio 2 entonces no sabemos si Doty no aparece porque vamos podríamos pensar a lo mejor que en un agente de Word pero no porque ese Word es completamente nuevo ante la burbuja y parece ser que todavía no ha colocado ningún agente nada más que está Mónica y el apicultor por tanto Doty exactamente quien es otro agente manipulador que está afectando a Wanda no lo sabemos en fin que nos quedan todavía muchos misterios muchas dudas por resolver y ahí está la intriga ahí está la magia de la serie que todavía nos tiene que seguir contando muchas cosas el episodio de la semana que viene se supone que van a ser los 80 eso tendría que ser el planteamiento y ahí tenemos que ver nuevas cositas tenemos que ver más de los niños como bebé pero curiosamente nuevamente no hemos tenido aquí un aparente cambio de década seguramente lo pueden resolver fácilmente en el siguiente episodio en resumen que me enrollo un episodio lleno de respuestas que sigue sembrando hacia el futuro de la serie me parece perfecto como una especie de parón para tomar aire con la realidad del UCM y seguir contando la historia de la sitcom creo que la serie está funcionando muy bien entiendo perfectamente a la gente que le esté a lo mejor costando un poco el rollo sitcom pero yo sigo disfrutando la serie una barbaridad me está encantando lo que está haciendo Marvel Studios en el UCM con esta serie es que el planteamiento lo veo muy innovador y muy diferente y estamos viendo que además si quieren volver a conectar con el UCM lo hacen en un momento este episodio es el vivo reflejo de que pueden hacer pueden recuperar la estética del UCM cuando quieran entonces estoy más que contento con lo que están haciendo en este episodio y nada más no me enrollo recordad que esta tarde a eso de las 5 de la tarde en horario de España estaré en Twitch con todos vosotros comentando cositas de la serie comentando también noticias de actualidad esta noche estoy también en el debate de Danny Street Marvel y mañana como decían antes pues estaré en el debate aquí que hacemos en el canal del blog aquí en el canal de YouTube con el resto del equipo del Team BDS y nada más chicos comentadme que os ha parecido el episodio os ha gustado este capítulo hubieseis esperado quizás a más adelante aclarar algunos asuntos o como lo veis nada os leo y nos seguimos viendo adiós y nos seguimos y nos seguimos y nos seguimos y nos seguimos